Así termino el tanque Este es mi lado Todo colorful Y ahí está el El washi turro Y tengo dos catfish Y a ver dónde están los shrimp Ahí Si se ve Están todos felices Y aquí está el lado del nico Con su pecesito blanco Y él también tiene Unos colorful Así Colorful Y su shrimp No sé, están como que escondidos Así que Esas son Súper interesantes Lo tengo al lado de la tela Y se ve súper shorty fly Y el nico Es algo súper choroso Acá es como la luz de Blanca Y si fuera luz de color La cambio a esta Que es más oscuro Súper sherry fly Y eso Y eso es.. Y eso es muy rápido Gracias.